Pues hoy os traigo mi nueva serie favorita, no lo sé A ver, me han confinado, otra vez Y bueno, pues estoy volviendo a los inicios Yo empecé este canal en el COVID, en el puro, puro COVID primera ola Así que he decidido relajarme un poquillo Porque oye, estaba ya últimamente muy enconsetadita Pregunté por Instagram, que esta es otra cosa que yo hago a veces Yo soy de redes a ratos, pero oye, cuando me da, me da Y entonces no sabía qué ver Y hubo un buen samaritano, de hecho hubo dos Que me dijeron, debuts at the end Y dije, ok Y empecé a buscarle, dije, ah, está en Netflix Y me dijo uno de ellos, en Netflix no está Te ha puesto lo que quieras Y dije, ok, challenge acepté Total, que empecé a mirar y digo, ah, no, está en Prime Y me dice, tampoco, y digo, ah, ok Total, que empecé a mirar y resulta que está en Amazon Prime De UK y de Estados Unidos Y digo, bueno, no pasa nada Porque yo tengo muy buenos amigos y mejores contactos Y yo tengo una VPN de la leche Total, que me pongo yo con mi VPN A intentar coger tanto el de UK como el de Estados Unidos Pues resulta que Amazon Prime, amigos Detecta los VPNs y los profesionales de pago Te quiero decir Total, que no me ha quedado más remedio Que bajármela de malas maneras De hecho me la paso a la persona que me lo recomendó originalmente Que de aquí le doy las gracias Luego he seguido investigando Porque digo, vamos a ver esta maravilla de serie Que es una maravilla de serie Debut at the end ¿Vale? Son dos temporadas de cinco capítulos de diez minutos cada uno Ya la voy aquí Pero total, que yo he seguido buscando Diciendo, porque no está en ninguna parte Es que no está en ninguna parte En España por lo menos Y además como que está muy descatalogada La serie es de 2010, la primera temporada Ya la explico un poco más El tema es que buscando, buscando mucho He visto trozos Porque también he escuchado el rumor De que estaba de pago en Vimeo No, no lo he encontrado Si alguien lo encuentra, que me lo pase He encontrado trozos Trozos de gente que ha reconstruido las historias Porque esta serie Y aquí es donde me meto yo en el lío Esta serie me gusta mucho Por muchísimas razones en realidad Primero porque se basa en el guión Y luego tiene uno de estos tratamientos Que a mí me chiflan Que ya lo he dicho alguna vez Como en el capítulo de Euphoria Que se basa en una mesa de cafetería La típica mesa de cafetería americana Y es siempre un diálogo entre dos personajes El protagonista, que es Sander Berkley Que... Berkley... Sander Berkley Joder Bueno, el protagonista, Sander Berkley Es un señor muy apuesto y atractivo La verdad, es un señor maduro ya Lo era en el 2010 No le he buscado últimamente Pero que el hombre en su haber Tiene como 80 películas Y nunca te has fijado en él Hasta ver esta serie Que se sale absolutamente Mira, para que te hagas una idea Del carisma del protagonista Es para mí una mezcla perfecta Entre el protagonista de Intreatment Que es otra serie de HBO que recomiendo siempre Y House La situación de la serie siempre gira En torno a la mesa de esta cafetería Donde la gente entra buscando a este señor Porque han oído que puede conseguirlo todo Y cuando digo todo es todo Cosas incluso sobrenaturales Relacionadas con la vida, la muerte, el tiempo Todo La gente va a conseguir allí milagros Básicamente Pero Tienen un precio El hombre tiene un librito Y entonces Hace un trato contigo Tú le dices lo que quieres Y el hombre mira el libro Lo abre Y te da una tarea Una tarea que en principio No está relacionada Ni tiene una causa Efecto Con el deseo que tú quieres Pero que si realizas Esa tarea Tu deseo se cumplirá Esto que parece muy simple Realmente pues se puede hacer De dos formas Muy mal Y muy bien Y lo han hecho Muy muy bien La fórmula es Utilizar muy bien El minimalismo audiovisual Para empezar A mí me maravilla Que con tan pocos recursos Porque obviamente Es una serie muy económica Haya salido esta pedazo de serie Que se sustenta en realidad En el guión Y en la actuación De los actores Te atapa muchísimo Porque a través de deseos mundanos De seres humanos Se va desarrollando Una trama de misterio Que se va entrelazando Y que al final Siempre acaba En un debate moral De la cámara Y la escena Contra el espectador Es dificilísimo Conseguir esta serie En España Y de verdad Que si conseguís Esta serie Bajo cualquier medio Por favor Dejármelo En los comentarios Decírmelo Porque es una serie Súper interesante Que no tiene difusión ninguna Se ha quedado huérfana De plataforma Comenzó en la televisión Canadiense Luego la compró Hulu Luego la compró Fox Luego pasó a ser The Prime Tanto en Inglaterra Como en Estados Unidos Solución Que se ha quedado huérfana De plataforma En casi todo el mundo Y esto pasa Con muy buenas series Esto es un problema grave La verdad Que ni siquiera ha mirado Si se puede comprar En DVD ¿Se podrá? Espero que sí Pero la verdad Que es una serie Muy rara Y muy difícil De conseguir Y es una serie Demasiado buena Para que esté tan restringida Yo, vamos A mí quien me la pida Se la paso Así lo digo Que me siga en Instagram Palomitas con Fante Y se la paso Está en español Hay un par de capítulos Que tienen problemas De codificación Y hay como 5 minutos Que no se ven O sea Todo problemas Pero bueno La serie sigue siendo La leche Es que Yo no entiendo Por qué pasan estas cosas Luego hay tantos Ojeadores de plataformas Y realmente Nadie es capaz De ver Que esta serie Que ya es de culto Total Porque solo hay que Ponerla en internet Y te salen ahí Como todo Críticas positivas 7,6 En fin Affinity O sea Vamos a ver A todo el mundo Le encanta esta serie No ha pensado A lo mejor Amazon Prime Pongamos que es Esta plataforma La que tienen Los derechos Mundiales Que no pasa nada Por ponerlo En el territorio global ¿Cómo funciona esto? Si tú sabes Cómo funcionan Los derechos Por territorio De Amazon Prime Ponlo también En los comentarios Me interesa muchísimo Este tema Y aquí queda Mi súper recomendación Fallida Que no está En ninguna parte Y que me encanta Debooth Advient Debooth Advient Buscarla Buscarla Y si la encontráis Me lo decís Me lo decís Debooth 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 ... Debooth ... ...